En 2015, hubo una gran expectación, porque hasta ese momento la mejor imagen que teníamos de Plutón era esta. El Hubble apuntó su lente a Plutón, pero al ser tan pequeño y distante, tan solo captó unas pocas manchas de color. Pero en 2015, todo cambió. Tras nueve años de viaje, la sonda New Horizons pasó junto al planeta enano, entregándonos imágenes con un detalle y fidelidad de Plutón y su luna, como nunca antes habíamos visto. Pero, ¿qué vio y descubrió esta sonda durante su acercamiento a Plutón? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y en este vídeo descubriremos todos los increíbles hallazgos de New Horizons en Plutón y más allá. Plutón fue el último de los nueve planetas tradicionales en ser explorado, debido a la distancia, pero también porque no se lo consideraba un cuerpo celeste muy interesante. Afortunadamente, la obstinación del equipo detrás de New Horizons logró su aprobación, y en 2006 la sonda se lanzó como parte del programa New Frontiers de la NASA, como una misión de presupuesto medio. El objetivo de la misión era alcanzar Plutón lo antes posible, y por ello, el lanzamiento de New Horizons fue el más rápido nunca logrado. Gracias a su diseño ligero montado en el más potente cohete de la época, el Atlas V. Pasó la luna raudamente 10 veces más rápido que las misiones Apolo. Durante su ruta, usó a Júpiter como trampolín gravitacional, ahorrando tres años de viaje, y de paso probando sus sistemas, y tomando remarcables vídeos y fotos. Tras ello, entró en hibernación para prevenir el desgaste de sus instrumentos. Hasta 2015, cuando se encendieron de nuevo, enviándonos imágenes diarias del sistema plutoniano. Estos fueron tiempos excitantes para los entusiastas, porque empezamos a obtener trazas del aspecto de Plutón y cómo difería de su más grande luna, Caronte. La resolución se tornaba mayor y mayor cada día, y más detalles se iban revelando. Y sí, había multitud de datos interesantes, pero lo más interesante para mí era ver cómo lucía Plutón. Pronto pudimos observar una mancha con forma de corazón en el planeta enano, y en el 14 de julio, la sonda New Horizons hizo su aproximación máxima a tan solo 12.500 kilómetros. No pudimos, sin embargo, mirar directamente, ya que la sonda estaba ocupada tomando multitud de fotos para ser enviadas inmediatamente. Una vez los datos comenzaron a transferirse, tuvimos que lidiar con una velocidad de solo un kilobit por segundo, además de una latencia de 4,5 horas debido a la distancia de la Tierra. Pero lo que vio y envió de vuelta fue espectacular. Cordilleras, planicies heladas, glaciares y una atmósfera. Y también echó un vistazo a las lunas de Plutón. Así que vamos a sumergirnos en los hallazgos de esta aproximación. Una de las primeras observaciones sobre Plutón fue la inusual relación con sus lunas. Primeramente, la luna más grande, llamada Caronte, orbita muy cerca de Plutón, y es enorme en comparación, lo que hace que su varicentro, o el centro de ambas masas, esté fuera de Plutón. Esto hace que ambos cuerpos orbiten en torno a un punto en el espacio, y además están anclados gravitacionalmente. Desde su superficie, parece que el otro esté inmóvil en el cielo. Y esto es muy inusual, ya que pese a que hay lunas que sincronizan con su planeta, los planetas no se sincronizan con sus lunas. Caronte es mucho más oscura que Plutón, lo que implica que no tienen el mismo origen. El resto de lunas son mucho más pequeñas, de tan solo algunos kilómetros de diámetro, y sus órbitas son inusualmente circulares y coplanares con la órbita de Plutón. La geología de Plutón es muy interesante. La característica más visible es la mancha de corazón, que dejó al mundo atónito al descubrirse. Se la nombró Sputnik Planitia, y tiene el tamaño de Texas, con un fuerte contraste con el área de su entorno, ya que se trata de una planicia helada. De hecho, se confirmó que el 98% de la superficie se compone de hielo de nitrógeno. De media, la temperatura en Plutón es de menos 229 grados centígrados, por lo que el hielo de agua sería distinto aquí, sería mucho más rígido y quebradizo. Pero por otro lado, el nitrógeno a esta temperatura actúa como el hielo de agua en la Tierra, por lo que también crea glaciares. En los bordes de la planicie se pueden observar glaciares fluyendo en las hendiduras de los cráteres y montañas. Además, forma polígonos gigantes en toda el área planar, y no presenta cráteres, por lo que puede ser una característica reciente o que se renueve continuamente. Puede ser que tenga tan solo 10 millones de años. Las células poligonales presentan rugosidades, posiblemente causadas por la sublimación, el proceso de pasar de hielo a gas directamente. Sputnik Planitia podría compararse con Groenlandia o la Antártida, ya que controla en gran medida el clima de Plutón. Aunque no se sabe a ciencia cierta, Sputnik Planitia puede tener su origen en un gran impacto, del cual los hielos rellenaron su cráter desde un posible océano subterráneo. Esta cuenca helada puede causar una anomalía gravitacional positiva, haciendo que la gravedad allí sea distinta del resto del planeta enano. La planicie da la espalda a Caronte, lo que alinearía el eje de las mareas de ambos cuerpos. Y debido a su proximidad, estas mareas son muy potentes en ambos cuerpos. Esta podría ser la razón del anclaje gravitacional mutuo entre Plutón y Caronte, que hace que se miren perpetuamente. Rodeando la planicie encontramos vastas cordilleras de hielo de agua, que se ven espectaculares. El hielo de agua es el único tipo de hielo encontrado en Plutón que puede soportar las alturas de varios kilómetros a estas temperaturas. Dentro de estas montañas hay algunos candidatos a Criovolcán, el más factible siendo Raid Mons. De 4 kilómetros de altura, siendo de las cimas más altas y con una enorme depresión en su centro. Los criovolcanes podrían ser un factor de la joven superficie de Plutón. Otra característica que quiero mencionar es la región de Tartarus dorsa. Es una extensa región con peculiares montañas de 500 metros de altura que parecen hechas de escamas o corteza que se creen que son penitentes. Algo increíble porque antes se creía que era un fenómeno que solo se producía dentro de la Tierra. E incluso en la Tierra, estos son muy raros. Vistos solo en el desierto de Atacama y otros secanos de gran altura. Los de Plutón son mucho mayores y abarcan mucha más área que en la Tierra. Pero tan solo podemos imaginar cómo son de cerca. Otra de las características de Plutón es el material oscuro, que salpica su superficie. La mayor de estas manchas, llamada cutulumácula, tiene una forma que recuerda a una ballena. Esta región de Plutón tiene muchos más cráteres que el corazón, por lo que esta superficie es mucho más antigua. Se pueden observar cordilleras en el centro de cutulumácula, coronadas por lo que parece ser hielo de metano, que aparentemente se escarcha en las altitudes de Plutón. El color oscuro se crea debido a depósitos de tolinas, un tipo de alquitrán compuesto de hidrocarburos por la acción de la luz. Depósitos similares se han encontrado en Hápeto, una luna de Saturno, por lo que es un proceso que se repite en el sistema solar. Los científicos sospecharon que esta sustancia era tolina tan pronto como New Horizons empezó a enviar imágenes. Pero su distribución sobre la superficie de Plutón era desconcertante. ¿Por qué solo se cubren algunas áreas? ¿O qué tan dinámicos son los procesos que rodean a la distribución de tolinas? ¿Ha sido Plutón así por mucho tiempo o se trata de un entorno cambiante? Pues resulta que estas tolinas bien pueden estar relacionadas con el criovulcanismo que se encuentra en Plutón. Plutón es uno de los pocos objetos de nuestro sistema solar donde los criovulcanes están moldeando activamente su superficie. El agua del manto o de las bolsas de agua atrapadas en la corteza erupciona sobre la superficie de Plutón, creando un variado paisaje. Pero resulta que no solo se encuentra agua en las erupciones, sino que las tolinas también están mezcladas. Los datos del Hubble sugieren que Plutón se está volviendo más rojo, y New Horizons pudo haber pasado durante la época más rojiza del año plutoniano, y New Horizons puede haber descubierto por qué. Aquí, en una región llamada Viking Terra, vemos un criovolcán que vertió este agua y tolinas a su alrededor. Justo al lado de esta región, vemos un cráter y una depresión llena de este vertido durante otra erupción. Junto a esta artesa, se puede ver dónde fluyó y se acumuló el lodo. Esto también se puede ver en otra región en Virgil Fosae, con otro canal de vertido. Sin embargo, lo más interesante de las tolinas no se encuentra en Plutón, sino en su compañero gemelo, Caronte. ¿Qué te llama la atención de esta imagen en color mejorada de Caronte? El casquete rojo sobre su polo norte. Increíblemente, debido a la débil gravedad de Plutón, cuando esta mezcla de lodo erupciona, parte de ella escapa de Plutón, y viaja 19.000 kilómetros hasta Caronte. Las tolinas se acumulan allí porque Plutón y Caronte están acoplados entre sí gravitacionalmente, y solo se muestran una cara. En términos poéticos, Plutón siempre esconde su corazón a Caronte en su eterno baile cósmico. Esto significa que las tolinas acaban en un lugar específico de Caronte, en lugar de repartirse uniformemente. Y hablando de Caronte, también se han hecho algunos descubrimientos interesantes. Es un mundo de hielo de agua, a diferencia de Plutón, cuya superficie es predominantemente hielo de nitrógeno. Como tal, realmente no tiene una atmósfera como la de Plutón, ya que el hielo de agua está atrapado en la superficie. En Plutón, el hielo de nitrógeno se sublima según las estaciones, lo que significa que la densidad atmosférica de Plutón puede variar en muchos órdenes de magnitud durante el transcurso de su año. Con esta sublimación y recongelación de la atmósfera, la apariencia de Plutón puede cambiar drásticamente en el transcurso de su ciclo estacional de 248 años. Para mí, el mayor hallazgo de New Horizons fue la confirmación de la atmósfera de Plutón. Y además, las imágenes son impresionantes, ya que el pequeño tamaño y gravedad de Plutón permite que ésta se extienda ampliamente sobre la superficie de Plutón. La atmósfera terrestre, al ser mucho más densa y masiva, se aprieta al planeta mucho más, debido a la gravedad. La presión atmosférica en Plutón es muy tenue, es solo unas 10 microbaras, o entre 100.000 o un millón de veces más débil que la terrestre. Se cree que la presión podría incrementarse hasta entre 18 y 280 milibaras, lo que es tres veces la de Marte, y un cuarto de la terrestre. Eso si la temperatura llegase a aumentar hasta sublimar los gases de la superficie, proceso que hemos visto al hablar de la llanura de hielo. La última vez que Plutón pudo tener esta densidad, pudo ser hace 900.000 años atrás. Con esta presión y temperatura, podría haber existido nitrógeno líquido en la superficie de Plutón. Una posible evidencia de esto se encuentra aquí, en lo que parece ser un lago helado. De todas formas, en un solo año, la densidad atmosférica de Plutón puede variar hasta en un orden de 4, debido a las estaciones. Esto es un contraste masivo comparado con otros cuerpos del Sistema Solar, con atmósferas que normalmente permanecen constantes. Esta atmósfera se compone de los mismos hielos condensados en la superficie. El otro fascinante hallazgo de New Horizons sobre la atmósfera es que tiene hasta 20 capas de calina. Las capas no eran inesperadas, pero tal cantidad sí lo fue. Aquí se pueden ver con claridad, como capas de una neblina. Se puede apreciar la luz del sol permeando una de las capas en esta foto, con las sombras de la cordillera contrastando con la luz que penetra la calina. Las capas no están alineadas a lo largo del planeta. Aquí se puede ver una capa rebosando en el cielo, mientras que a este lado de la imagen toca con la superficie. Como paréntesis, estas me parecen las más arrebatadoras fotos de Plutón, y las guardé para apreciarlas al detalle. Se puede apreciar la profundidad y dimensión de las cordilleras casi como un mapa en relieve, apareciendo tan grandes por lo pequeño de Plutón y por su tenue gravedad. En junio de 2020, se publicó un artículo que afirmaba que se cree que debajo de la superficie de Plutón hay un océano de agua líquida, muy parecido a las lunas heladas de los planetas gaseosos. Originalmente se pensó que Plutón se formó en frío, al estar tan lejos del Sol. Sin embargo, la evidencia de New Horizons sugiere que este no es el caso, sino que se formó a altas temperaturas. Esto significa que siempre ha tenido un océano, y si eso es cierto, podría ser que la habitabilidad en Plutón fuera tan buena como la habitabilidad en las lunas heladas del sistema solar. De hecho, si Plutón es el estándar general para los planetas enanos que se encuentran en el cinturón de Kuiper, podría haber muchos más mundos habitables. Pero, ¿cómo sabemos que tuvo una formación caliente? Pues hay evidencia de expansión, no de contracción, en su superficie. Estas grietas muestran que la corteza se está separando, no replegándose sobre sí misma. Si esto es cierto y Plutón tuvo un comienzo caliente, tal vez a base de bombardeos de otros planetesimales durante las primeras etapas del sistema solar, podría ser que poco después de su formación, hubiera tenido suficiente energía térmica para ser un mundo oceánico. Esto realmente nos da una nueva perspectiva sobre cómo se formó el sistema solar. Si bien la ausencia total de cráteres se limita a Sputnik Planitia, es sorprendente la poca cantidad de cráteres que hay en Plutón y Caronte en general. Esto podría deberse no solo a que sus superficies son jóvenes, sino que quizás el cinturón de Kuiper esté más desprovisto de objetos de lo que creemos. New Horizons estaba en buen estado después del sobrevuelo a Plutón, con suficiente propulsor en el depósito y varios años restantes en su generador. Así que, se enviaron instrucciones a New Horizons para ajustar su rumbo y aproximarse a su nuevo y prometedor objetivo. Siendo tan pequeño y lejano, apenas sabíamos nada de Arrokoth. Hubble solo pudo detectar su color y las caídas y picos de brillo a medida que rotaba. Sin embargo, los científicos también captaron a Arrokoth ocultando una estrella. Gracias a esta ocultación, se aventuraron a predecir la forma de Arrokoth, y como verás más tarde, esta predicción fue bastante precisa. Al menos ahora sabían que era un objeto alargado, posiblemente un binario de contacto, o simplemente un asteroide alargado. Estaba en manos de New Horizons confirmar sus predicciones. Tres años después de abandonar Plutón, en agosto de 2018, New Horizons comenzó su aproximación a una distancia de 172 millones de kilómetros. A esa distancia, Arrokoth apenas era visible para New Horizons entre las estrellas distantes. Pero en diciembre de 2018, su brillo se destacaba. Viajando a 51.000 kilómetros hora, New Horizons se acercaba rápidamente a Arrokoth, y los datos científicos empezaban a ser recogidos. A medida que New Horizons se aproximaba más y más, la forma de Arrokoth empezaba a vislumbrarse. Era de aspecto peculiar, como un binario de contacto, y estaba relativamente libre de cráteres, con una superficie abultada. Era diferente a cualquiera de los asteroides o cometas que habíamos visto de cerca antes. El 1 de enero de 2019, New Horizons hizo su aproximación más cercana, a solo 3.500 kilómetros de su superficie. Y fue en ese día cuando capturó la mayoría de los datos científicos. Este sobrevuelo convirtió a Arrokoth en el objeto más distante jamás visitado por una nave espacial, a 6.500 millones de kilómetros del Sol, o aproximadamente 45 veces más lejos de lo que la Tierra está del Sol. A tal distancia, la transferencia de datos era abismalmente lenta, de solo 1 kilobit por segundo. Aunque es increíble que nuestra tecnología permita la comunicación a semejantes magnitudes. Con esta lentitud, le ha tomado alrededor de dos años enviar todos los datos de Arrokoth de vuelta a la Tierra. Lo más importante se envió primero, como las imágenes. Aunque todavía me acuerdo que las imágenes de alta resolución tardaron más tiempo en llegar, y solo las de baja resolución se publicaron cuando los medios de comunicación hablaron del sobrevuelo. Así que, puede que aún no hayas visto a Arrokoth en toda su gloria. Y aquí lo tienes. Las imágenes a mayor resolución que tenemos de este fascinante objeto, en color verdadero. Llama la atención que Arrokoth es de color rojizo, a diferencia de la mayoría de asteroides más cercanos, que son más grises y oscuros. Es rojo debido a una similitud con Plutón, y es que tiene abundancia de tolinas en su superficie. Las tolinas son compuestos orgánicos que han sido descompuestos por rayos solares y cósmicos. Estos compuestos en la superficie probablemente incluían metano y amoníaco, aunque Arrokoth ya ha perdido todas estas sustancias, debido a su baja gravedad. Lo que los espectros de Arrokoth revelan es que tiene metanol, cianuro de hidrógeno y hielo de agua en la superficie. El metanol de Arrokoth es el principal factor detrás de su color rojo, ya que es el metanol irradiado la causa más probable de las tolinas. Sin embargo, hay un poquito de misterio en los espectros de Arrokoth, ya que también tiene una banda de absorción de 1,8 micras, y los científicos no saben a qué compuesto es. Todavía no se ha identificado porque no es algo que hayamos visto antes. Es una pena no tener muestras de su superficie para poder analizar. También es interesante que Arrokoth, en comparación con los asteroides que conocemos, tiene ausencia de pequeños cráteres de impacto. Se cree que se debe a la naturaleza del cinturón de Kuiper en sí, que podría tener entre 20 y 200 veces la masa de nuestro cinturón de asteroides, pero en gran parte esta masa está contenida en grandes cuerpos como Plutón, que salpican el cinturón. Aunque no sabemos con certeza la población del cinturón de Kuiper, sí sabemos que está más esparcida que en nuestro cinturón de asteroides, porque es 20 veces más ancho y tiene una circunferencia mucho más grande. Estar tan lejos del Sol también implica orbitar a velocidades mucho más lentas, por lo que incluso si se produce un impacto, será a poca velocidad. Los meteoros que ves en las lluvias de estrellas de la Tierra nos golpean a unos 7.500 metros por segundo, mientras que los impactos en el cinturón de Kuiper solo llegan a 300 metros por segundo. Esta depresión aquí, que parece un cráter, puede no ser fruto de una colisión, sino un sumidero causado por la fuga de sustancias volátiles justo bajo la superficie. La falta de colisiones significa que lo que vemos ahora de Arrokoth es como una cápsula del tiempo del sistema solar temprano, un objeto que se ha conservado inmaculado durante miles de millones de años. Y es mediante una colisión lenta como un objeto así se puede formar, cuando dos cuerpos en el cinturón de asteroides impactan a altas velocidades, o causan cráteres o se desfragmentan por completo. Pero una colisión lenta, como las del cinturón de Kuiper, puede hacer que ambos objetos se fusionen. También puede ser que los dos lóbulos de Arrokoth se formaron uno al lado del otro arremolinados en una nube de polvo de hielo, fundiéndose en dos cuerpos en órbita. Con el tiempo, se acercaron cada vez más hasta unirse. En cualquier caso, la fusión habría ocurrido muy lentamente, porque no hay muchas líneas de fractura ni estrés de las que hablar, así que la velocidad máxima de contacto no sería superior a dos metros por segundo, además de que también habrían tenido que anclarse por mareas entre sí antes de fusionarse. El hecho de que ambos lóbulos de Arrokoth sean tan similares da peso a la teoría de que se formaron en la misma región. Antes de que Arrokoth obtuviera su designación formal, es posible que te suene su nombre anterior, ya que originalmente fue apodado Última Thule. Ahora, cada lóbulo individual se conoce como Última y como Thule. También notarás algunas regiones muy brillantes en la superficie. Las del cráter son probablemente de avalanchas, ya que el material cayó hacia adentro tras formarse el sumidero. La otra parte brillante importante se encuentra alrededor del punto de conexión entre los dos lóbulos. No se sabe con certeza por qué esta región es más brillante, pero las teorías sugieren que esta región recibe menor cantidad de luz solar, por lo que tal vez las sustancias volátiles se acumulen aquí, como el hielo de amoníaco. También podría ser que debido a que esta región es el centro de gravedad, el material suelto rueda por los lóbulos hasta acabar aquí. Con una densidad de solo 0,5 gramos por centímetro cúbico, Arrokoth no es nada denso, y probablemente sea poroso. Los materiales volátiles habrían escapado del interior con el tiempo, debido al calor interno, y luego estos materiales se liberarían en la superficie, dejando atrás solo el material rocoso. Esta fuente de calor todavía se puede detectar hasta cierto punto, ya que los modelos sugieren que Arrokoth solo debería estar a unos 12-14 grados Kelvin, y sin embargo, New Horizons detectó que estaba a 29 grados Kelvin, extremadamente frío, pero no tan frío como esperábamos. Hay un último misterio sobre Arrokoth que no es evidente en estas imágenes, y que solo se descubrió tras hurgar en los datos de New Horizons. Y es que Arrokoth es de hecho mucho más plano de lo que esperábamos. Al principio no nos dimos cuenta por qué Arrokoth gira así, por lo que no lo vimos iluminado desde un ángulo lateral. Realmente no sabemos por qué es plano. Tal vez se deba a las fuerzas centrífugas cuando se formaron los dos lóbulos individuales, lo que implica que giraba mucho más rápido de lo que hace hoy en día. O tal vez se deba a la forma en que Arrokoth orbita y gira, en la que un lado está constantemente expuesto al sol durante décadas. Esto haría que las sustancias volátiles escaparan solo por un lado, hasta finales del año, cuando el otro lado queda expuesto al sol. Todavía estamos investigando para identificar la causa. Cuando New Horizons abandonó Arrokoth, miró atrás y captó un último vistazo de su silueta sobre el fondo de estrellas. ¿Quién sabe si Arrokoth volverá a ser visitado? Puede que esta sea la última foto de cerca que jamás veremos. ¿Y qué hay de New Horizons? Pues todavía tiene vida útil en su batería y 11 kilogramos de combustible a bordo, por lo que hay una búsqueda para encontrarle otro objetivo adicional. Tras ello, seguirá el camino de las Voyager, atravesando la heliosfera del sistema solar en la década de 2030. Incluso si no se puede descubrir ningún otro objeto del cinturón de Kuiper lo suficientemente cerca como para hacer un tercer sobrevuelo, el equipo de New Horizons ya está presentando propuestas para una misión extendida que tendrá un enfoque completamente diferente. Quieren convertir New Horizons en un observatorio altamente productivo, que lleve a cabo observaciones científicas planetarias, astrofísicas y heliosféricas que ninguna otra nave espacial puede hacer, simplemente porque New Horizons es la única nave espacial en el cinturón de Kuiper y la heliosfera exterior del Sol, y está lo suficientemente lejos como para realizar algunas tareas únicas en la astrofísica. Estos estudios irían desde nuevas observaciones astronómicas únicas de Urano, Neptuno y planetas enanos, hasta la búsqueda de agujeros negros flotantes y el medio interestelar local, junto con nuevas observaciones de la tenue luz óptica y ultravioleta del espacio extragaláctico. New Horizons ya nos ha dado una gran cantidad de datos sobre objetos del cinturón de Kuiper que no hubiéramos obtenido de ninguna otra manera. ¿Quién imaginaba que así sería Plutón? Que Caronte tendría un casquete rojo. Que Arrokoth sería plano. Y estos son los únicos objetos del cinturón de Kuiper que hemos visitado de cerca. ¿Qué más habrá allí esperándonos para sorprendernos? Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi visión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.